Y acá tenemos otra variable que quizás también tiene que ver con el pueblo, con los orígenes, con la decisión de escribir una vida, una memoria, una novela de lo que es el sentarse y comer. ¿Nos acompañan? Estamos aquí en su bodega. Sabemos que usted es un especialista en la venta y la recolección de trufas y hongos. ¿Me podrá contar cómo ha sido la temporada de este año? Este año ha sido una estación muy buena. Ha llovido en el verano. Así que la cosecha ha sido buena. Sí, se está haciendo. No es que hemos terminado. Estamos haciendo la recolección de la trufa blanca. El negro se ha terminado. Hay estaciones en la trufa. El verano, el negro. Y septiembre, octubre, noviembre, la trufa blanca. El precio de la trufa negra por kilo, y aproximadamente, se lo digo en grosso modo, 100.000 a 150.000 el kilo. Sería alrededor de 100 dólares el kilo. Y la trufa blanca, 700 a un millón de liras. Es decir, 750 a 800 dólares el kilo. Depende del tamaño de la trufa. Porque los más pequeños, que cuestan menos, y los más grandes, cuestan mucho más. También hacen extractos de trufa. Hacen aceites, grapas. No directamente, pero tenemos personas que transforman estos productos para preservarlos. Entonces, es una especie de larga vida a base de aceite y de trufas. Por ejemplo, aquí está habiendo el aceite tartufato, hecho con trufas. Este es de invierno. Que lo ve, y también está el fresco, en canastas. Y para los hongos que están conservados en aceite, ¿cómo lo hace? Primero, se limpian los hongos, lavados. Se deja en vino y aceto balsámico. Después se escurre y puesto en aceite. Aquí lo está viendo, en este frasco. Por supuesto, hay que encontrar hongos pequeños. Limpiarlo muy bien. Dejarlo en vino y en aceto, como le explicaba. Y puesto en oreja. Estos se comen crudos, sobre pan. Sí, son adaptados para comer, por ejemplo, en ensaladas crudas. ¿Me describiría esta receta de bife con trufas blancas a la manera de gubio? Sí, es muy simple. Hay que usar muy buena carne de nuestra zona. Se corta un buen bife. Se salta un poco con aceite extra virgen de oliva. Se deja saborizar bien. Aparte, se prepara una salsa a base de leche, manteca y trufa. Que finalmente, cuando se cocina, se pone sobre el bife y se embebe bien en la salsa. Estos hongos que vemos aquí, sobre la mesa. ¿Cuáles son? Son hongos porcini. Que son los que se encuentran en las colinas alrededor de gubio. Umbria está llena de este tipo de hongos, que es muy apreciado, que no se cultiva, sino que se encuentra espontáneamente en las colinas de gubio. ¿Hace cuánto tiempo que se dedica a ser restaurante? ¿Hace 40 años? Sí, realmente tengo mucha experiencia. ¿Ha venido muchas personalidades aquí a su restaurante? Bueno, hace poco ha venido el presidente de la república. Vienen muchos políticos acá. Seguramente se hablaba de muchas cosas en su mesa. Sí, distintas personalidades del espectáculo, de las letras, empresarios. Muchas personas vinieron aquí. Son productos genuinos los que se usan en nuestra cocina. Yo he probado una tortilla de trufas que me ha parecido excepcional. Sí, es un tipo de antipasto con crostini, tortilla, con trufas, porque gustan mucho. También me ha gustado mucho la ensalada que ha hecho. Sí, tiene rúcula, radicchio, queso parmesano, trufa, por supuesto, y óleo extra virgen. La trufa es una forma muy especial, como usted lo corta. Sí, se corta con un rallador, sale finísimo. Y como es la estación de la trufa, se encuentra el blanco muy fresco y muy bueno. La trufa es un mercado muy especial. Es un producto como el porcino, el hongo porcini, que no se encuentra en todos lados, solamente en ciertas zonas, así que es un plato muy especial. No quiero despedirme de este pantallazo que tiene que ver con la trufa, porque ahora hay en Argentina, hay restaurantes como Fervor, como Sotoboche, que tienen la habilidad y, por supuesto, la sofisticación de rayar, de tener primero el producto. Se está armando un gran, gran descubrimiento de la trufa local en Argentina y este año, el que viene, va a haber en muchos establecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!